Hay división en el Team Infierno, lamentablemente. El Team Infierno se está separando, ay, Santa Bárbara bendita, déjame ponerme chiquitico aquí para contártelo. Esto es una vaina loca, han pasado un montón de cosas. Resulta ser de que Poncho de Nigris, a través de una transmisión en vivo, dijo de que el Team Infierno se estaba dividiendo, que había una lucha de egos, que cada quien andaba pendiente de sus intereses, que él como capitán del Team Infierno, él se va a encargar de mantenerlos a todos unidos, que él va a hacer el intento para que el programa salga bastante bien. Que ellos tienen su grupo de WhatsApp, que por allí hay algunos que nos están respondiendo. Hay gente que se está haciendo el loco, que se está haciendo el Willy, todo lo demás. Y para rematar, Sergio Mayer dejó de seguir por Instagram a Wendy y a Nicola. ¿Por qué? No lo sabemos hasta el momento. Sergio, tuve el tiempo con su vaina. Con Wendy y con Nicola, nos dejen los quietos. Que hay una batalla de egos, que unos reciben más, que otros reciben menos. Lo que mucha gente cree es que esto simplemente es una estrategia de marketing para que el programa de la guarida del infierno tenga mucha más expectativa y la gente esté pendiente de eso. Recordemos que este programa va a ser de retos, de entrevistas, va a ser un programa nocturno, o sea, va a estar dirigido a un público adulto, en donde va a ser fuerte, va a tener un tono fuerte el programa y no va a ser acto para todo el mundo, ni para sensibles, porque así lo dijo Wendy en una de sus transmisiones. También Sergio Mayer dicen que es el culpable de todo esto, porque él se la quiere tirar, de que es el que tiene todo, quiere mirar por debajo a Nicola, quiere ver por debajo a Wendy y tienen que entender que ahorita los que están dándole a todo y que están en el momento son Nicola Porchela y Wendy Guevara. Y esto ya no es la casa de los famosos, ya aquí no es un juego, esta es la vida real y no creo que Sergio Mayer vaya a controlar lo que tenga que hacer Wendy y lo que tenga que hacer Nicola. Hasta el momento no sabemos muchos detalles con respecto a esta división, solamente lo que dijo Poncho. Ustedes mismos busquen por Instagram, yo no estoy inventando nada. Sergio Mayer dejó de seguir a Wendy y a Nicola, ¿por qué? No se sabe, pero algo sí nos dice esto es que el problema es con él. Él todo el tiempo quiere querer controlarlo todo, igualito a mi tío, que se la quiere tirar una gran vaina porque él cree que él lo sabe todo. Me da una rabia. Me acuerdo cuando nos paraba a las 12 de la noche que íbamos a Cachicamiá y que mata Cachicamo para hacer cuajado. No, mi amor, a mí no me gusta comer Cachicamo. Me está cazando animales, ¿qué es eso? ¿Por qué yo tengo que ir? Pero aquí lo único que yo digo es que tengo totalmente en mi mente que Nicola y Wendy están defendiendo simplemente su trabajo y se están dando cuenta de lo que valen. Y eso está bien. Y si ellos están cobrando más, es porque son las que la están dando más. Lastimosamente es así. Los que llenan escenarios ahorita son Nicola y Wendy. Si bien es cierto, Sergio Mayer tiene una carrera y una trayectoria. En su momento fue recompensado el público lo amó, al igual que a Poncho, al igual que a Apio. Pero por el momento los que están en la palestra y que la están dando todo en donde llegan son Wendy y Nicola. No tiene nada que ver con que sean mejores o peores. Simplemente que el momento de la fama de Nicola y de Wendy es ahora y el de Sergio ya pasó o ya llegará más adelante en su momento. Recordemos que Sergio fue el único habitante de la casa que al principio todo el mundo lo odiaba antes de que entrara. Y a lo largo de la casa de los famosos fue que él fue ganándose nuevamente un público. La gente se enamoró de su juego y estaba muy bien merecido. Pero que no se olvide que ahorita los favoritos y los consentidos del público son el novio de México y en este caso Wendy Guevara. Esa es mi opinión. Ay, manito, que desnarguen, que chisme me estoy metiendo yo. No se olviden de comentar. Díganme su opinión al respecto. La verdad no me gustaría que el team se separara porque ellos todos cuando están juntos crean una química espectacular. Es como cuando yo me junto con mis primos, que se alma el verguero y se alma el desnargue. Pero bueno, esto es como una familia. También tienen peos y conflictos, que no pase a mayores. Pero Sergio, por favor, comportate un poquito, vale. Que vaina tan loca contigo. Déjame tu opinión.